Se han presentado hasta cuatro frentes. El primer frente que se presentó es el Frente de Todos, que está integrado por el Partido Justicialista, el Partido de la Concertación Forja, Partido de Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Colina, Partido de la Soberanía Popular, Arriba Jujuy, Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social Miles, Compromiso Federal, Encuentro por la Democracia y la Equidad, y Partido Solidario. El segundo frente que se presentó se llama Consenso Federal, Integrado por el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Blanco de los Trabajadores. El tercero es el Frente Juntos por el Cambio, integrado por la Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana, Primero Jujuy, Gana Jujuy, Cambio Jujeño, Unión y Libertad, Encuentro Jujeño, Movimiento Norte Grande, Partido Renovador Federal y Cruzada Renovadora. Y el último es el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, integrados por el Partido del Obrero, la Izquierda de los Trabajadores y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. El decreto 259 ha modificado el antiguo decreto 443. Lo que se puede hacer, según el texto de la ley, es los partidos o los frentes o partidos que lleven candidatos nacionales como en el distrito pueden unir unidas las boletas y en caso de que haya diferencias en el nombre, tanto el frente o el partido, tienen que hacer un acuerdo de adición de boletas para llevar uno solo.